Levantaron la mano, a ver cómo están. Si no está sano, por ahí le pide que le ore. Vamos a conversar. Su nombre. María. Y ahora si yo sané aquí en la iglesia, apenas estar cosecho hoy día, lunes 18 de septiembre de 2023. ¿Ya sanó? Ya. Sí. ¿De qué sanó? Del dolor de cabeza y del dolor de cerebro. Así vino usted enferma, con dolor de cabeza y dolor de... Cerebro. Cerebro. Y ahorita... Ya estoy sánica. Sánica de su cabeza y de su cerebro. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria. ¿Ya está sana? Augusta. ¿Está sana? A ver, camina por ahí. Camina por ahí, corriendo a la iglesia. Ya cuando corres ya. Pienso a terminar, estando hoy conversando con... Camina, camina. ¿Su nombre? Isabel. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, apenas estará cosecha en la sede nacional en Chiclayo, hoy día, lunes 18 de septiembre? Sí, yo he venido con dolor de cabeza y ya no me duele nada. Yo he venido con dolor de cabeza y ya Cristo le sanó el dolor de su cabeza. ¿De dónde viene usted? De acá de Chiclayo. Yo le he venido. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria y la gloria de Jesús. Jesús. No pasen mucho, ¿sá? Su nombre. Flora y el doy. Yo voy a dar mi testimonio. Los doctores me dijeron que iba a ser cesariada nuevamente, porque para mi primer niño me cesariaron. Y para el segundo bebé me dijeron que también, pero yo confié en Dios. Para Dios no es imposible decirlo. A ver, repítame el milagro. ¿Cuál es el milagro? Usted está con un bebé. ¿Qué pasó con el bebé? Mi milagro es de que mi Señor Jesucristo le hice un voto, le prometí hacer un voto. ¿Usted le iban a cesariar? Sí, sí. El médico dijo, necesita operarle para poderle sacar su bebé. Y usted oró a Dios, hizo un voto para que no le operen y nazca normal. ¿Y fue así? Sí, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene su bebé? 15 días tiene. ¿Y no le operaron? No me operaron. ¿Y quién le ayudó? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Le damos gracias por su testimonio para la gloria. El Señor Jesucristo. Su nombre. María Fernanda Sandoval. Ya recibió Sané Aquilesia Peneutra Cosecha hoy día, lunes 18 de septiembre. ¿Ya sanó? Quiero dar testimonio sobre mi niña que no sabía en el colegio. La profesora me lo maltrataba y agarré, hice ayuno y oración y un voto. Por el colegio y por la profesora. La profesora lo maltrataba. ¿Y ahora cómo anda? Ya, muy bien. ¿Y hay paz entre alumna y profesora? Sí, ya hay paz. Y me he agradecido que ya va muy bien la niña. ¿Ah, sí? Así es, profesor. Primero estaba medio enojada, pero usted lo quemó al diablo de esa profesora y quedó libertada y ahora le agradece a usted. Ya me he agradecido. ¿Y está orando por ella? Sí, yo le dije, nuestro Señor Jesucristo es el que hace el milagro, le digo. Ajá, está bien. Y ahora dice, gracias. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Augusta Córdoba Rodríguez. ¿Ya recibió sanidad que le dice apenas la cosecha en Chiclay hoy día, lunes 18 de septiembre? Sí, Dios me curó. Estoy sin dolor. ¿Qué dolía? La rodilla. Vino con la rodilla. ¿De qué pie? ¿De los dos o de uno? Izquierdo, pero ya me estaba doliendo ya el otro, el derecho. O sea, ya estaba con los dos, con dolor. O sea, los dos estaban contaminándose. Y llegué hasta la iglesia, apenas estaba cosecha aquí en Chiclayo. Hemos orado por usted. El diablo sale gritando, gritando. Lo vas a escuchar por la emisora, porque todo esto está grabado. Y ya salió gritando, ¡terrible! Tú no has sentido nada, ¿no? No. No siento yo, porque la persona queda inerta. Y hablaba por si acaso. Hablaba el diablo y te tiró al piso. Y quedaste como muerta. Y te oraron para que resucite, resucitaste. Porque tú te quedaste ahí. ¿Alguna experiencia ha tenido, no? Sí. Muy bien. Tú te quedaste ahí. Ya no respiraba nada. Ahí están los hombres de Dios. Espíritu de muerte, sales del cuerpo y abriste los ojos y te levantaste. Ya no hay dolencia. No hay dolencia. No hay dolencia. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia, la Pentecostal, la cosecha. ¿Y ahora quién vas a seguir al que te sanó, que es Jesucristo, o al diablo que te ha enfermado? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Tú si no vas a tener vergüenza de decir, Cristo me sanó. Jamás me avergonzaré de él. Jamás. Seguro, ¿ah? Porque yo no creo tanta por mes. Un aplauso para ese lugar. Aleluya. Ya, otro. Acá comenzamos. Su nombre. Ricardo. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, Pentecostal, la cosecha. Hoy día, lunes 18 de septiembre. Yo he estado cuatro días con dolor de oído. Ah. He estado cuatro días con dolor de oído muy fuerte. Cuatro días que dolía el oído. ¿Los dos o uno? Uno. ¿El derecho? Sí. ¿Y ahorita? Ya estoy sano. ¿Has venido con dolor? Sí, ya poco, pero ya estoy sano. Ya, ya está sano y curado con las oraciones y la iglesia, Pentecostal, la cosecha, aquí en la sede nacional. ¿De dónde viene usted? Morrope. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la voz de Jesús, su nombre. César Abraham. Y ahora sí, o sea, ni a quien le dé esa pentecostal, cosecha, hoy día, lunes 18 de septiembre. Tengo dos testimonios. Uno que me dolía mi barriga y me han puesto la mano y ahora estoy sano, curado. Y el segundo es... Las oraciones a Dios en el nombre de Jesús Cristo, te sano de la barriga. ¿Y qué más? Y el segundo testimonio es que estaba en un colegio y me caí, perdí el conocimiento y también lloré y prometí dar mis testimonios. Ya sabes, Soraya, invocaste el nombre de Dios y Dios te respondió. Sí, prometí dar mi testimonio y ahora estoy sano. Que Dios te prácticamente te ha librado de la muerte. Te caíste mal. Sí, sí. Invocaste el nombre de Dios, Señor, ten misericordia y te escuchó. Sí. Estás contento, ¿no? Siga creyendo usted en este Dios maravilloso. Venga, aplauso para el Señor Jesús. Su nombre. Juan. Fuerte el milagro que estaba recibida aquí en la iglesia de la Pentecostal, cosecha, hoy día, lunes 18 de septiembre. Esa no. Venía manos pensamientos en mi cabeza y yo hice un voto, hice mi campaña. Gracias, yo te lo llevo. Gracias por su testimonio, para la gloria y la van a ser su nombre. Agustín, es siervo de Dios. Y ahora sí, yo sané aquí en la iglesia de la Pentecostal, cosecha hoy día. Oiga. Hoy día, lunes 18 de septiembre. Siervo de Dios, voy a contar un testimonio, mira, un milagro grande me ha dicho el Señor, mira. Yo trabajo, el Señor Jesús me ha dado mi trabajo, yo me vivo cuatro años trabajando ahí. Y entonces la señora se ha lanzado en otra casa, compraba en Lima. Entonces me quiere enviar para allá y yo no me acostumbré a ir a Lima. Ajá. Entonces yo estaba en dos pensamientos, si me voy o no me voy, porque me trabajo tú, el Señor me da este trabajo aquí. Yo no me quiero dejar ir a trabajar, Padre, ¿ahora qué hago? Entonces después ya me estaban de seguido para irme a ir y pues le dije, entonces oré el Señor a las ocho de la noche. En la noche tuve sueño, feo, siervo de Dios. Y estaban, estaban dentro de los árboles, después me entraban árboles secos, feos, como cruzados en serpientes. Entonces lo vi, siervo de Dios. Entonces hicí mi voto y ahora, Padre, hasta agarán tu voluntad, le digo, hago mi trabajo, que me lo guardes, hago voto de cien soles. Y lo que me están diciendo, que me está exigiendo que me vaya la señora, entonces haga tu voluntad. Entonces, y si voto de cincuenta soles, señora, ya no me dijo nada. Y si me quedaba hoy en la casa. No le mandó a Lima. No, ya me quedaba hoy en la casa. ¿Quién le libertó? Señor Jesús. Señor Jesucristo. Y le damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de su vida. Su nombre. El testimonio de él. Y ahora, si yo sané aquí en la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día, lunes 18 de septiembre. He venido con un dolor de cabeza. Me duele todo el cuerpo, me dolió. Así está usted con dolor de cabeza. ¿Y ahorita? Ahorita ya estoy sano ya. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su vida. Su nombre. Gracias. Y ahora si yo sané aquí en la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día que estamos. Para la cena, traje mi voto de agradecimiento y he estado con un tumor en el estómago. Lo había andado así. Él tenía un tumor en su estómago y andaba. Sí, y mi hijo me llevó al doctor para saber qué era. Dijo que era un tumor maligno. Pero después que vuelve, sí, después estaba sangrando. Yo a los dos meses y ahora estoy sano, estaba llorando. Así mi esposo me oraba, me oraba mi esposo y hasta ahorita ya se desapareció el tumor, ya no está ahí. ¿Y ahorita está sana? Está sana. ¿Ya está sano usted? Sí. Ya no hay tumor. Ya no hay tumor. Y la honra de Dios. ¿De dónde viene? De morro. Damos gracias por su testimonio. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su vida. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico. No me canso de predicar. Este es el Cristo que yo predico. No me canso de predicar. 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 Amén. Soy el profeta mudo. aquí le han anotado el nombre de personas que tienen sus hijos, quieren presentarlo pero como no salió nada para otro día será vamos a poner de pie, vamos a hacer la oración de fe estos son los nombres que anotan yo lo hago así, ya debe pasar automáticamente no pasa nada yo no oro soy profeta mudo porque aquí en la fila también hay profetas mudos yo de vez en cuando soy profeta mudo yo lo estoy invitando pero no viene porque a mí me ven aleluya vamos ahora y no se aparece allá viene uno, creo que es ahí el muerto ya está enterrado vamos en la oración de fe levante agua, ropa, prende vestir vamos ahora, comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra te doy gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice a todos Señor bendice Señor llévalos con bien a sus hogares a su trabajo, a su negocio, a su chacra guarda a su cría, guarda a sus animales bendice a sus aguas a su húgela Señor a sus aguas a prevestir esa fotografía salva, esa salva mi Dios en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios y damos gracias Señor gracias por todo por tu misericordia